Sí, está la nueva casa de nosotros. Está la cama de mi mamá. Está la cama de mi mamá. Está la cama de mi mamá. ¿Qué? Lo deja grabar. ¿Ah, oye, hay algo? Uy, no, sea serio. No, pongan a jugar así que lo asustan a uno. No, cristian, amor de usted. Espere, quieto, quieto, quieto. No, venga, venga, quieto. Quieto. No, no me empujes, está serio, ay usted, quieto, quieto. Ay, 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 ay. Mire, si bien, no hay nada, son bien mentirosos, vea, ahí no hay nada, son bien... ¡Ay, guay, guay! ¡Qué poco, marica, cura! ¡No! ¡Abra, abra, a la puerta!